Música Siempre se ha dicho que la buena alimentación es uno de los pilares para mantener una buena salud. Los médicos hablan en esta temporada de frío y de mayor predisposición para contraer enfermedades respiratorias, consumir alimentos ricos en vitamina C, como las frutas cítricas de temporada. Para mantener buenas defensas contra todo tipo de enfermedades, los profesionales de la salud recomiendan una alimentación equilibrada, de modo a adquirir a través de los nutrientes todo lo que el cuerpo necesita para mantenerse fuerte ante las amenazas ambientales. Nosotros sabemos que el sistema inmunológico está formado por unos compuestos denominados proteínas. Eso implica que el ser humano debe estar correctamente alimentado. Un chico desnutrido, una persona adulta desnutrida, tiene las defensas bajas justamente por el hecho de la mala alimentación. En esta temporada, en la cual las enfermedades respiratorias se vuelven más frecuentes, la naturaleza ofrece con generosidad frutas que contienen vitamina C. El doctor Carlos Morínigo asegura que su consumo ayuda a prevenir los cuadros gripales. Es por eso que los altos contenidos en vitamina C que tienen las frutas de estación, como las mandarinas, las naranjas, los pomelos, limón, la acerola, que es la que más tiene contenido de vitamina C, fortalecen y canalizan a que se formen las defensas. Entonces, pedimos a la ciudadanía, sobre todo en esta época, una buena alimentación equilibrada en proteínas, carbohidratos y todos los alimentos que podamos consumir, evitando siempre las frituras, el exceso de azúcar en las comidas y también el exceso de sal. La oferta de frutas cítricas es amplia y variada. En el Mercado 4, es posible encontrarlas entre los 3.000 y los 6.000 guaraníes de la docena. Una oceana y media por 5.000 lima de persia. ¿El limón a cuánto está? 5.000 porque te contiene una oceana y media. ¿Una oceana y media? Sí, 5.000 ya se puede. Taití, sin semillas, para jugo especial. ¿Estamos viendo precios de cítrico la naranja? ¿Qué precio está teniendo? 6.000 a oceana. ¿Se lleva mucho? Sí, por la temporada, pomelo y naranja, son cítricos, por la vitamina C, por la gripe que hay. ¿Pomelo a cuánto? 6.000 a oceana también. ¿Está teniendo ahora la mandarina? A 3.000 a oceana. ¿Ajo picollo o a la gente? Sí. Ojo. Lo recomendable es que tanto adultos como niños consuman al menos dos frutas por día, con lo cual se ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, además de aprovechar otros beneficios que las frutas ofrecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!